Hablamos con los artistas que los crearon en su momento, porque al ser obras de arte no podemos nosotros meterle mano o hacer nada. Ellos con una gran colaboración y unión platicaron con nosotros y cada uno... Empezamos una campaña para ir retirando por partes, para no quitar todos de golpe. Y se fueron reparando, se fueron remozando.